mis amigos saludos gracias por estar ahí esto es Manny Rodríguez TV que honor poder compartir contigo a través de esta plataforma de YouTube que es de todos esto es Manny Rodríguez TV gracias por ser parte si todavía no te has suscrito pues por favor adelante suscríbete prende las notificaciones para que así cada vez que subimos un contenido tú seas el primero en verlo también cualquier inquietud cualquier saludo cualquier cosa que no te guste lo que sí te guste aquí abajo en la caja de los comentarios por favor déjamelo y en las redes sociales en tiktok roba Manny Rodríguez TV también en Instagram roba Manny Rodríguez TV sí que estoy súper contento de poder compartir contigo en el día de hoy los ventarrones están arropando parte del país así que por favor tenga cuidado si usted está en la República Dominicana todo el mundo sabe que ya se aproxima la temporada ciclónica nosotros que estamos en un clima tropical somos bastante vulnerables pues permítame decirle que ventarrones han estado golpeando con fuerza parte de la vega y puerto plata en la República Dominicana la brisa hizo temer a muchas personas pensando que era un posible tornado que estaba golpeando con fuerza el país en otra información sigue el caso de la demente hoy a las cinco de la tarde será conocida la medida de coerción que pasa hay un escenario totalmente diferente ahora se descubre que hace reciente aproximadamente un mes un mes y algo que la demente cumplió 18 la fiscalía está detrás de lo que podría ser una posible red de prostitución infantil y de menores lo que ensucia un poco más el caso de roche porque digo esto porque si la demente era menor hace aproximadamente un mes y este escándalo ya se le está dando seguimiento hace algunos meses entonces quién era el mayor de todos bueno el guaguaguá roche por eso la situación en este momento ha tomado otro giro vamos a ver esta tarde a las cinco de la tarde que pasaría en la medida de coerción porque si bien es cierto que hace un mes y algo ella era menor ya la demente es mayor el abogado está tratando de plantear un escenario totalmente diferente a los que hasta el momento conocemos vamos a ver en otra información hay que felicitar a romeo santos que sin lugar a dudas es uno de los pilares grandes a nivel mundial de la música en sentido general y porque no de la bachata hay que decir que logró 32 billones de streaming y 22 millones de álbumes vendidos en su carrera con cuatro discos que ha lanzado como solista anthony romeo santos sin contar más éxitos que tuvo en conjunto con el grupo aventura en otra información también hay que felicitar a handy ventura por el disco el legado del caballo con 14 temas en colaboración con grandes artistas destacándose gilberto santa rosa mili quesada el canario mani cruz sergio vargas entre otros en una última información señores quién fue que me les regaló este vestido muy bonito por cierto a doña miriam germán brito que es la procuradora de la república dominicana la procuradora general del país este vestido con el 69 quien me les regaló este vestido y porque la doña eligió el escenario que eligió para mostrarlo pues doña usted puede quedar con él en su casa y pasarla bien y nadie se da cuenta es broma bendiciones gracias por ser parte de mani rodríguez tv esta es tu plataforma que cada día crece más y gracias por el apoyo que nos brindas